Me he encontrado por ahí personas que me dicen por qué no legalizan la hierba prohibida Yo les digo así la vida que se hace lo que el Estado diga Me he encontrado por ahí personas que me dicen por qué no legalizan la hierba prohibida Yo les digo así la vida que se hace lo que el Estado diga Y sin saber más escucho reclamos de la gente que le gusta fumar Que me cuenta que me dice que prohibidamente está en venta Ay hierba ya los pusiste es mal de su mente sea coherente Prefiero un Danone que un tonto cigarro pero si me fumo uno cómo me pondré Mejor no pienso en eso y sigo con mi verso Me he encontrado por ahí personas que me dicen por qué no legalizan la hierba prohibida Yo les digo así es la vida que se hace lo que el Estado diga Me he encontrado por ahí personas que me dicen que por qué no legalizan la hierba prohibida Yo les digo así es la vida que se hace lo que el Estado diga Este problema se puede resolver con un poco de empeño y del gobierno también El problema puede desaparecer cuando empeña empieza a razonar No me interesa el dinero solo que en la calle ya no haya más protesta Te hablo el Danone y no un Rasta Me he encontrado por ahí personas que me dicen por qué no legalizan la hierba prohibida Yo les digo así es la vida que se hace lo que el Estado diga Me he encontrado por ahí personas que me dicen por qué no legalizan la hierba prohibida Yo les digo así es la vida que se hace lo que el Estado diga Me despierto con ese olorcito todas las semanas salgo a las calles y apuesta a marihuana Pensaba que eran bolas de humo pero eran los cuates de la esquina echándose otro churro No decide si fumar y quedar idiota al fin y al cabo yo no fumo amor Solo que es que vayan cuatro cuadras allá para que el aire en mi comunidad se pueda respirar Me he encontrado por ahí personas que me dicen por qué no legalizan la hierba prohibida Yo les digo así es la vida que se hace lo que el Estado diga Me he encontrado por ahí personas que me dicen por qué no legalizan la hierba prohibida Yo les digo así es la vida que se hace lo que el Estado diga Ese entero, cáliz, y otros más ¿Qué? Tú dime, si estás en contra Solo marihuana O no